La modelación es una serie de metodologías que involucran el desarrollo de modelos matemáticos estadísticos para simular un sistema en términos generales y esos sistemas pueden ser de características netamente biológicas o también podrían ser aplicadas a sistemas semi naturales o propiamente artificiales también. Las ventajas de la modelación son fundamentalmente poder predecir el comportamiento de los sistemas que nos interesan modelar propiamente tal para así tomar decisiones más eficientes y también para por ejemplo conservar ciertos individuos o condiciones que nos interesan preservar o mejorar su productividad en el tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.